Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré, tu tan dejado amor, único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que viví, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, me duele al pensar, nunca me hacerás, de mi enamorarte, ya que... El día que vení, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, tengo que querer y ser adoro, dedicarme a ti y soñar a Dios. El día que vení, te enamores yo, voy a ver tu fin de una verdad luz, y me besaré de esta soledad, de la escravidión. El día que vení, te enamores yo, voy a ver tu fin de una verdad luz. Desde que viví, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, me duele al pensar, nunca me hacerás, de mi enamorarte. El día que vení, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y ser adoro, dedicarme a ti. El día que vení, te enamores yo, voy a ver tu fin de una verdad luz, y me besaré de esta soledad, de la escravidión. El día que vení, te enamores yo, voy a ver tu fin de una verdad luz, y me besaré de esta soledad, de la escravidión.